Para una buena utilización del tiempo libre, la comunidad infantil y juvenil del municipio cuenta con un espacio de apoyo educativo y lúdico gracias al programa de Cultivarte. Cultivarte es el programa de responsabilidad social del Banco de la Vivienda, el cual se ejecuta gracias a un convenio con la Administración Municipal. A partir de esta semana estamos retomando ya actividades para abrirles los espacios otra vez a toda la comunidad. Es de recordar que estamos en los horarios en la mañana con instituciones educativas, hogares infantiles y en las tardes a partir de las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde en servicio de salas sistemas, biblioteca, ludoteca, la sala de cine, todo con actividades lúdicas, pedagógicas y recreativas en torno a la buena utilización del tiempo libre de los niños y jóvenes. A pesar de que la mayoría de los usuarios son niños y jóvenes, nosotros prestamos el servicio a la comunidad en general, a quien necesite los servicios y tengamos la disponibilidad de tiempo y de espacios, se le prestan los servicios. Este programa también contempla la realización de varias actividades de forma descentralizada. Nosotros, aparte de la atención que tenemos acá, hacemos lo posible de visitar barrios y veredas siquiera una vez al mes. En esos lugares sí se visita con actividades lúdicas, por lo general en contactos con las juntas de acción comunal o con los docentes de cada escuela, en el caso de las veredas, pero cuando nos contacta comunidad en general nosotros estamos prestos a visitar los barrios y las veredas también. Nosotros, aparte de estar en ese tipo de actividades que las organizamos nosotros mismos, también nos vinculamos con las actividades que se programan desde el municipio o desde la comunidad en general. El programa Cultivarte funciona en las instalaciones del Centro de Convivencia Ciudadana.